Ellos aparecen en medio de la protesta y aprovechan a los manifestantes en las calles para vender sus productos. Durante estos nueve días de huelga, los vendedores ambulantes subieron sus ventas en Pérez Celedón. Granizados, jugos de naranja, mangos, sombreros, banderas, es parte del inventario que se encuentra en medio de la lucha sindical. Uno de esos vendedores es don Gerardo Hidalgo, quien vende jugos. Sí, yo ando por todos lados, es correcto eso. No, yo, bueno, ahí más o menos, como dice mi hermano, no he estado así como muy que digamos, pero algo se vende. Yo me la he jugado más que todas con el jugo. Sí, pues el copo sí me ha salido más poco, pero siempre me ha salido, pero más poco. El juguillo se vende más, la gente como que pide más el jugo de naranja. Más o menos un día bueno en estos nueve días, ¿cuánto ha sido en jugos? Bueno, es que yo no, no, digamos, yo entre copos y jugos tal vez hago treinta, veinticinco, cuarenta veces, pero no he pasado de ahí, digamos, treinta. Y es que Papiores, el día que empezó la huelga se me jodió la carreta y todo, entonces como que perdí toda la huelga. Y entonces ya me traje a arreglar la carreta y todo eso, no, ese día me fue muy mal, el segundo día hice como veinte y así me fui hasta que ya fui trepando a treinta y ahí ha ido así, ya ahí no ha pasado. Y también en las calles está don José Hidalgo, quien vende granizados. La verdad es que nos está yendo más o menos, no ha estado muy bueno, pero tampoco ha estado malo, la verdad que nos hemos defendido, ahí vamos. Por lo menos nos evitamos la caminada a los barrios, al estar aquí en el centro vendiendo, caminamos poquito, entonces menos cansancio, ¿verdad? Ahí vamos, gracias a Dios, vamos bien. Usted vende copos, es así, ¿verdad? ¿Cuántos más o menos a diario vende durante estos días de huelga? Dependiendo el día, hay días que se venden veinte, hay días que se venden quince, hay días que se venden treinta, hay días que se venden treinta y cinco. Lo que más se ha llegado a vender aquí en la huelga son cincuenta, sí, eso es lo que se ha llegado a vender. Pero satisfecho ustedes, por lo menos. Ah, sí, sí, porque como le repito otra vez, se gana usted la caminada de ir a Pedregoso, ir a otro barrio, se gana usted esa caminada, ¿verdad? Pero a pesar de los buenos ingresos, los vendedores esperan que se solucione el problema de huelga que ya suma nueve días. Usted, ¿usted qué vende? Mango. Cuénteme, ¿cómo le ha ido con la venta de mangos? Porque usted también lo ha visto en varias partes, ¿verdad? Sí, a mí, bueno, gracias a Dios, es bien, estamos bien porque se trabaja poquito, por lo menos para los frijolitos, ¿verdad? Por lo menos para ir a ganar los frijolitos. Pero lo que yo le comentaba a ellos es que Dios quiera que esto termine porque esto no es bueno para nadie, para nadie, ni para uno que anda vendiendo, ni para la gente. Que esto termine porque los bloqueos, lo primero, para la gente que está pasando, para la gente que va al hospital y todo eso, eso no es bueno para el país. Entonces, esperamos en Dios y que Dios toque el corazón de este presidente y afloje, ¿verdad? Porque esto no es bueno para ninguno. Aunque nos vaya bien o sea lo que sea, esto no es bueno para el país. Aunque tenga que ir a Pulcial, a donde yo voy, a las tiendas y a todo eso, y seguir vendiendo en las tiendas, pero que esto termine porque esto no es bueno para el país, para ninguno, para ninguno, para ninguno. Otra de las caras que tiene la protesta en el Valle del General. Otra de las caras que tiene la protesta en el Valle del General.